hola muy buenas soy manuel requena y te doy la bienvenida a este nuevo vídeo de los mensajes de tu cuerpo hoy quiero hablarte del significado de los problemas en la piel qué significa cuando tenemos problemas en la piel en cualquier parte del cuerpo os daré además algunos detalles de algunas partes pero en general que simboliza la piel bueno pues la piel es la parte que nos que nos muestra a los demás es digamos la superficie que los demás ven en nosotros es aquellas partes que si las ves y está sana pues pues te parece ahora en la persona pues qué piel más sana que más bonita lo que sea y si tiene problemas pues a veces nos causa rechazo no juzgamos a la otra persona por por el aspecto no bueno pues está relacionado con eso los problemas en la piel todos los problemas que afecten al aspecto de nuestra piel nos indican que nos preocupa de alguna forma lo que piensen los demás hay veces que no somos conscientes de ello simplemente es como un juicio interno nosotros mismos nos juzgamos es un miedo al juicio pero puede ser un juicio que ya tenemos nosotros sobre nosotros mismos lo digo porque hay personas a las que se lo he comentado y a veces cuesta ver que nos preocupa lo que piensen los demás porque uno dice va a mí no me importa no en algunos problemas de piel sí que es más claro la persona así que se da cuenta y es consciente pero yo por ejemplo pues que casi siempre y hasta ahora ya casi no pero todavía un poco he tenido por ejemplo granitos en la espalda en la parte alta a zona dorsal si has visto el vídeo de zona dorsal pues sabrás que está relacionado el dolor en esa parte con responsabilizarse de la felicidad de la felicidad de los demás bueno pues los problemas de piel que indican miedo al juicio si son en la espalda dorsal pues significa que me preocupan me preocupa lo que piensan los demás si hago o no hago lo que esperan de mí o lo que cree o lo que creo que los demás pueden pensar que es correcto quizá piensas que es un poco complicado pero esa es la clave no conectar los dos significados pues yo no era consciente de que me importaba que los demás me juzgaran si no hacía lo correcto pero tras muchos años de investigarme de ser honesto conmigo mismo y muchas cosas pues al final me di cuenta de que si era así de que yo cuando pues decidía no hacer algo que yo creía que debía hacer pues una parte de mí se juzgaba duramente y le preocupaba que mi familia pues me juzgara me viera como a mira tan bueno pero hace esto vale eso es útil y hay veces que no lo vemos no nos damos cuenta que nos vemos así en general los síntomas físicos aparecen para hacernos conscientes de cosas de las que no somos conscientes con lo cual no te sorprenda que a veces el síntoma te dice algo y tú no sabes que eso está ahí es sano no yo no pienso así pero bueno en mi camino lo que sí he observado es que si escuchas lo que puede querer decirte el síntoma al final encuentras que si estaba ahí ese miedo o esa creencia no y de hecho yo llevo muchos años trabajándome ese miedo esa idea de que y si no hago lo que esperan de mí o lo que es correcto o lo que debería hacer me juzgarán pues me lo he trabajado como esto es sólo para la espalda que conste si fuera un problema en la piel de las manos sería diferente si fuera en la cara sería diferente vale o sea que no lo que te digo ahora no aplica a todas las partes del cuerpo en mi caso hice un trabajo de me permito hacer sólo lo que quiero y acepto que puedo ser juzgado cuando otros cuando hago esa cuando no hago lo que otros esperan de mí por ejemplo por ejemplo si tienes problemas en la piel de la cara pues te preocupa lo que puedan pensar otros sobre ti sobre tu honor sobre tú sobre la cara que muestras a los demás no tú sobre tú tu verdad de alguna forma entonces cómo trabajarte esos miedos pues elijo aceptarme tal y como soy y mostrarme a los demás tal y como soy y acepto que me pueden ver bien o mal y que eso está bien y aún así merezco amor la clave cuando tenemos problemas de piel nos preocupa que nos juzguen cómo soltamos ese miedo pues la clave para la piel es acepto que puedo ser juzgado cuando otros me ven tal y como soy en general vale para cualquier parte de la piel como lo que lo causa es un miedo a que te juzguen o miedo a juzgarte tú ya te digo no tiene por qué ser alguien concreto simplemente tú te imaginas una voz que te mira una cara digamos que te mira y te dice no está bien lo que estás mostrando de ti guarda esa parte de ti esa parte de ti es fea vale de hecho los los síntomas que hace la piel más fea por decir pues las verrugas o si alguien consideraba feo pues los lunares etcétera pues nos nos hablan de partes de nosotros que consideramos feas de cara hacia los demás que no nos gusta que los demás vean de nosotros yo tengo estas por ejemplo pues de mis deseos no de no permitirme desear mi parte del más sexual o la expresión de mis deseos en la pareja pues bueno desde siempre esa parte me ha tocado no entonces pues ahí está yo yo me veía feo hacia afuera en esa parte como uy esto no deberían verlo los demás esa parte de mí pues pues aparece se manifiesta a través de la piel como algo algo marrón algo oscuro algo que crece etcétera no hay muchos tipos de problemas de piel cada uno dice cosas diferentes vale el picor nos muestra un deseo de quitarnos la piel de cambiar de cara de mostrar otro aspecto de nosotros pero que nos reprimimos por miedo a que nos juzguen los granitos nos indican impaciencia una erupción cutánea por ejemplo nos indica impaciencia el acné nos indica un exceso de sensibilidad y a veces de ira porque no porque nos nos da miedo mostrarnos y que nos hagan daño por eso duele a veces al tocar no en donde sea en la parte del cuerpo que sea pues fijaos que nos duele al cuando nos tocan y eso es lo que más deseamos no ser tocados ser sentidos y mostrar nuestra sensibilidad a los demás y que sea y sentirnos abrazados no pero de alguna forma rechazamos ese contacto y adquirimos una apariencia desagradable como para alejar a los demás uy no te me acerques que soy muy sensible y me puedes hacer daño entonces ahí el trabajo es pues permitirte tu sensibilidad abrazarla mostrar de tal y como eres y ir aprendiendo a discernir pues si alguien se acerca a ti con amor con lo cual le puedes dejar que te toque y que te que se acerque a ti o si alguien te trata mal y puedes decir no 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 pues yo me merezco que me traten bien entonces tú no vale como veis los problemas de piel son muchos y variados vale pero siempre nos van a hablar de un cierto miedo a ser juzgados a que aquí una parte de nosotros que queremos mostrar no sea aceptada sea tratada mal etcétera vale y la clave lo que nos va a liberar es me permito mostrarme tal y como soy y acepto que puedo ser juzgado y que merezco amor es decir acepto que sí pues que habrá personas que les caiga bien y que les caiga mal que les guste esta parte de mí y otras que no les guste si voy viendo el equilibrio en los demás empezaré a aceptar que eso está bien en mí que no pasa nada pues no me da miedo mostrarme egoísta bueno pues me permito mostrarme egoísta y bueno pues habrá personas que me juzguen y otras que no pero bueno acepto que me pueden juzgar y yo me perdono y luego ya si estoy en el amor pues iré soltando esa parte de mí bueno es que el egoísmo es una cosa que es compleja de trabajar pero cualquier parte que no nos guste de nosotros en el camino del amor vamos a tener que amarla al final entonces esa es mi recomendación si tienes un problema de piel averigua por ejemplo qué voy a decir usando mi libro qué significa la cara qué significan los brazos qué significa la espalda etcétera y mira también el significado de la piel que es lo que te he dicho no él digamos miedo a ser juzgado cuando mostramos una parte de nosotros y entonces extrae en qué tienes miedo a ser juzgado si es en los brazos problemas de piel en los brazos pues me da miedo que me juzguen en lo que hago si es yo que sé pues problemas de piel en las piernas pues me da miedo que me juzguen si me equivoco al avanzar hacia mis sueños o hacia mis metas o lo que sea vale cada parte del cuerpo pues te va a dar pistas diferentes entonces ese es el enfoque es me permito mostrarme tal y como soy cada parte de mi ser que me da miedo mostrar y acepto que puedo ser juzgado cuando lo hago y que el creador me ama siempre tal y como soy y a través de ese enfoque verás que los problemas de piel van desapareciendo y bueno pues vas encontrando pues qué partes de ti estaban ahí contenidas y necesitaban salir al exterior así que nada como siempre si quieres más información pues tienes aquí en mi página web los mensajes de tu cuerpo puntocom donde habrá más vídeos más artículos con fragmentos de mi libro aprende a interpretar con amor los mensajes de tu cuerpo puedes seguirme también en mi canal de facebook manuel requena los mensajes de tu cuerpo o en youtube manuel requena los mensajes de tu cuerpo y nada más espero que te haya servido ya hablaré quizá de temas de problemas de piel más concretos en próximos vídeos y nada que como siempre nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto y y Gracias por ver el video.